El de la Guardia Nacional, pues no está a discusión porque ellos, pues lo que deberían de hacer en un caso dado, pues es modificación de la ley, ¿no? La Guardia Nacional tiene que cumplir con la ley, igual que todo lo nosotros, ¿no? Y si la ley dice que se pueden abrir las presas, que las abren. Pero si la ley dice, y la ley está en el Tratado Internacional de Aguas 44, que no se pueden abrir las presas agrícolas, según el estudio de Oribe de Alba y el mismo tratado, pues no las van a poder abrir. Así lo diga la Suprema Corte o no lo diga la Suprema Corte, porque es la ley. La ley no se cambia la Suprema Corte, la ley se cambia la Suprema Corte. En cuanto a lo segundo, dice que estamos omisos al Poder Legislativo porque no hemos sacado, ¿qué? Fíjense bien, la Ley de Aguas Nacionales. Ley de Aguas Nacionales, del decreto del año 2012, cuando era presidente Felipe Calderón, que en mayo del 2012 sacó un decreto siguiendo un movimiento mundial del acceso universal al agua. Incluso tiene número, son 100 litros por persona por día. Aquí el jugado es un poco más alto. Y tiene toda la razón, pero es una verdad de perogruyo. Pues todos lo sabemos. Que lo diga la Suprema Corte no cambie nada. Ahora, lo que sí entiendo yo es que tenemos la obligación de sacar esa Ley de Aguas Nacionales. ¿Por qué no ha salido? Porque hay una corriente ideológica que quiere abrogar la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, es una Ley General de Aguas, una Ley General de Aguas Nacionales. Y ese es el problema. Quieren, del artículo 27, que dice que las tierras y las aguas de la nación pertenecen originalmente a esta, pero esta tiene y tendrá siempre la facultad de concesionar su uso a los ciudadanos, estableciendo así que la propiedad privada. En cuanto a las tierras, es la propiedad en sí, ¿verdad? Ahí no hay discusión. Y solamente con una expropiación se puede regresar a la nación. Pero en el agua nunca pierde la propiedad de la nación. Nunca. Es inalienable. Pero lo que sí es concesión a su uso, a disponibilidad, y ustedes quieran que concesión a su uso en ningún tiempo determinado. En ese artículo 27 hay una ley reglamentaria, que es la Ley de Aguas Nacionales. Y el agua de uso público urbano, a la que se requiere el artículo 4º, que es la ley de la legislación del quinto y la edición del sexto párrafo, está normada por el 115 constitucional. Le corresponde a los municipios, y cuando el municipio no puede, de forma subsidiaria, le corresponde al Estado. Pero esta corriente ideológica, que quiere terminar con la propiedad privada, que quiere terminar con el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, quiere que ya no haya actividad agropecuaria, que produzca utilidad, que produzca ganancia, quiere que regresemos a las comunas, tipo Venezuela, tipo Cuba, que es un fracaso total, y no lo vamos a permitir. Y es ese Frankenstein, le llamo yo, de unir la Ley de Aguas Nacionales con la Ley General de Aguas, llamándole Ley General de Aguas Nacionales, que no existe. Eso no existe, por eso no ha podido salir. En la sesaquésima cuarta legislatura, en la pasada, yo me opuse permanentemente, y me opuse, vamos a modificar la Ley de Aguas Nacionales si se necesita, sí, pero abrogarla no, quitar las concesiones de ninguna manera, desaparecer los distritos de riego, y las unidades de riego que costó años que se organizara eso en 1992, que se emitió la Ley de Aguas Nacionales, no vamos a permitir el resto. ¿Y a quién beneficia entonces la decisión de la Corte, diputado, desde su punto de vista? Esa no es una verdad, pero muy obvia. Esa es una verdad obvia. Pues la verdad, la escucho, la escucho, ayer la revisé profundamente, cuando más llegaron a decirnos, pues lo que ya sabíamos, que necesitamos sacar una Ley de Aguas Nacionales, que estamos omisos, y que vamos a tratar de mediar. Yo la aseguro que la vamos a sacar, ¿eh?, porque veo muy buena disposición del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Aguas Nacionales, en la cual yo soy secretario. Veo muy buena disposición, yo le he puesto la disposición, y estamos platicando para llegar a un acuerdo, no tocar, bueno, más bien no funcionar. Que sería, pues, sería hacer un frankenstein de la Ley de Aguas Nacionales con la Ley General de Aguas. Si nos sacan una Ley General de Aguas...